Estamos presentando esta muestra en el Museo de Bellas Artes que se llama Corso, con tres artistas salteños. Así que bueno, recontentos. Luis Escoda, Roli Arias, Felipe López Viñals. Es la primera inauguración del año, de martes a domingos, de 10 a 20 horas. La entrada ya sabemos que es libre y gratuita. Y bueno, recordarle a la gente que todos los museos salteños los días domingos son gratuitos. Así que aprovechen para visitar, para recorrerlos, porque hay muy buenas propuestas. Es un desfile, un desfile de personajes, un desfile de historias, de imágenes que compartimos. Con Roli Arias, con Felipe López Viñals, en distintos formatos, óleo, dibujo y arte digital. Y bueno, la idea es compartir y siempre reunirse con gente que venga a disfrutar un poco de la pintura y a juntarse y charlar y hablar sobre lo que es un poco este, ¿no? El mundo del arte. Corso es un desfile y bueno, es lo que nos une. Cada uno muestra personajes desde su óptica. Y bueno, es el febrero, es inauguración del año para el museo. Este, vinieron años que fueron complicados para reunirse, así que pensamos que lo mejor es reunirse, compartir, hablar de temas, que la comunidad participe de lo... y se sienta partícipe, ¿no es cierto? De esto, ¿no? De este mundo. ¡Gracias!